15 minutos, tenemos aquí en la línea telefónica a Ricardo Jacobo, cuando habló con nosotros el ex gobernador Jesús Mejía, vivo, pues él decía que Ricardo Jacobo, Ricardo Jacobo pues podría, bueno, insinuó que estaba detrás de la situación, podía haber estado detrás de la difusión de este video, donde él está en una relación íntima con su pareja, por razones políticas, porque Ricardo Jacobo se presentaría como aspirante a diputado en las próximas primarias del PLD allá, que son a final de noviembre. Entonces tenemos al licenciado Jacobo aquí con nosotros. Buenos días Ricardo. Buenos días Julio, a todos mis grandes amigos que están ahí, pues agradeciendo la oportunidad de aclarar, Julio, la intervención del ex gobernador, que pues dejó entrever en algún momento que podía ser un tema político y resulta que ahí sale mi nombre. Yo quisiera decir algo muy puntual en ese tema. Lo primero es Julio que solamente alguien que no me conozca a mí personalmente puede pensar que yo estaría trasladado a eso. Eso es absolutamente imposible. No hago política de esta manera, no existe la manera de hacer política de esta manera. De hecho, la política es muy diferente a eso. Eso es absolutamente imposible. Por razones personales, por razones familiares, yo tengo días adolescentes, eso no existe en mi vida. Lo segundo sería que yo no compito con ese señor, no compito con él. Estoy extremadamente asombrado de que haya dejado entrever que yo estuviera a los rebeldes. No compito. Yo pido a senador, tenemos unas internas a final de noviembre, y yo en el día de ayer, Julio, en el día de ayer, yo llego de la ciudad de Miami en un gol de ayer, un retrasado a la una y pico de la tarde, que estaba en unos temas de una actividad que tengo con el presidente Fernández allá, que estoy organizando, de hecho gol del martes, un torneo de golf, el próximo viernes. Y llego un día de ayer, llego a mi casa en Santo Domingo, voy a mi oficina y me dirijo al sello de inmediato, porque anoche, a las ocho de la noche, había una reunión de la comisión electoral, que la dirige el compañero miembro del club central Robert de la Cruz, y yo voy a informarme, con la primera reunión que se hace con los precandidatos, estoy con la compañera Kenya, sentada a mi lado, que vamos a competir en noviembre. Y es cuando salgo de ahí, que me reúno con el equipo, y me informan todo lo que ha pasado desde el fin de semana para acá, qué ha pasado esto, qué ha pasado aquello, qué ha pasado esto. Y dice, guau, pero esto llegó a unos niveles que no hubiera llegado, ya señores, no hagamos de miedo del árbol caído. Bueno, nada, y me empiezo a preparar mi equipo para el tema de una convención interna. No tengo absolutamente nada que ver con eso. Y te reitero, me entero en detalles, me entero anoche de lo que ha sucedido. Y obviamente para una persona que le ha sucedido eso, es muy cómodo mandarle un tema político. ¿Tú no tienes, Ricardo, ninguna vinculación con la parte de la familia de la novia del gobernador, del ex gobernador que está? No, 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 por Dios, en lo absoluto, en lo absoluto. Obviamente hay gente que trabaja en diferentes equipos que pudieran estar de alguna manera celebrando la situación, porque es verdad que hay temas políticos internos en la provincia. Pero nunca va a llegar a esos niveles, por Dios, imposible. Ricardo, vas a la primaria con Kenia Mejía de Bisonó en la última semana de noviembre por la candidatura senatorial. ¿Puedes ganar esa candidatura o puedes no ganar la candidatura? En caso de que no gane la candidatura a senador, ¿no irías en la boleta como diputado? Jorge, yo he repetido en muchísimas ocasiones, lo he dicho de manera pública, y sobre mis intenciones personales está lo que le convenga al partido. Yo soy un soldado absoluto del PRD, un soldado absoluto de lo que le convenga al partido. Y la verdad es que eso es un escenario que se acaba de plantear. A no ser, te reitero, fue la primera reunión dirigida de manera correcta y muy profesional por el compañero Robert de la Cruz, que de manera personal se ha impresionado con la claridad y la honestidad que vi hasta parece que se quiera hacer el proceso. Y en este momento estamos viendo todas las circunstancias para analizar de qué manera afrontamos este nuevo reto, que serían las internas. Se entiende en julio, que es la última semana de este mes, perdón, de noviembre, discúlpame. O también pudiera ser la primera semana de diciembre. Ok. Ricardo. Y entonces, un abrazo y un saludo especial para ti, querido amigo Ricardo. Un gran abrazo. Entonces, sería el Seibo, gracias, sería el Seibo la única senaduría que el PLD sometería a unas primarias. Sí, porque la señora, la... ¿Y qué pasaría entonces con la senadora Iván? En realidad eso es injusto porque eso es Ricardo. La senadora, que es la suegra, que es la suegra de Ricardo. La suegra de Ricardo. Parece que ella va a otra posición. Si ella va a otra posición, esa senaduría de Ricardo, porque él fue que se la ganó. Adelante. Él y su papá. Eso es lo que entendemos de verdad, José. Lo demás es afectar la unidad del partido. Cualquier otra cosa. La dirigencia nacional también, que es justa, de que no se debería ir a una primaria. Sería la única provincia donde iría a una primaria la candidatura. Es más, ustedes pueden objetar el acuerdo en el Tribunal Electoral y en el Comité Político y en la Comisión Electoral. El acuerdo dice... No, 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 José. No la aconseja así. El acuerdo protege al incumbente. Además, no es Ricardo que tiene que pelear eso, es Lionel que tiene que pelear eso. Pero él va a su primaria tranquilo. Él va a su primaria tranquilo. Claro, va a su primaria contra el gobierno y lo van a reventar. Y tú lo sabes. Que lo van a reventar. Que lo van a reventar. Tú lo sabes. Ricardo, es así. Bueno, tú me estás ayudando. Atención. Julio, yo te reitero. Sí. Que voy a respetar lo que ha decidido el partido, pero sí yo pienso, a manera personal, que es injusto ir a unas internas. Pero claro, ¿y por qué en el Seguay que hay internas? Si Ricardo tiene su senadoría. ¿Por qué? La tiene, la tiene el Oivo. No me de él. Es una mentira. No me de nadie. Pero aquí todo el mundo sabe, lo saben ustedes, lo sabe el presidente Fernando, lo sabe el presidente Danilo Medina, que yo no soy senador y por ende no soy candidato en esta porque me equivoqué en el momento de poner en la mano la senadoría en manos de Ali. Me equivoqué. Claro, ya. Ahora, eso lo ganó Ricardo Jacobo. Por primera vez en la historia. Ricardo, pero con la suegra de uno nunca se equivoca. No, 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 no. Y su papá que se murió luchando por eso. Pero tú, Ricardo, tú vas para las primarias, o sea, tú aceptas las condiciones que se muestran. Sí, yo digo que sí. Pero claro. Hasta el día, hasta el día de hoy, de lo que hablamos anoche, el equipo está en la entera disposición. Mira, hermano, y cómo están... Y llegar esto hasta las últimas consecuencias. Hermano, ¿y cómo están los números allá? Hay, hay cientos de dirigentes del país completo llamándome, dándome apoyo, desde miembro del comité político, miembro del comité central, presidentes provinciales. Y los, Ricardo, lo que te están haciendo aquí es imposible que te lo hagan. No lo consideramos justo. Eso, eso se puede gestar ante la Comisión Nacional Electoral. Mira, Ricardo, ¿y cómo están los números? Digo, en su primaria. Se puede gestar. Él puede participar y gestarlo al mismo tiempo. No, pero acá... Claro que sí. Él puede poner un cuerpo de abogado del partido. Pero, pero... Eso viola el pacto. Lo que le están haciendo a Ricardo. No viola el pacto. No viola el pacto. No viola el pacto. No viola. No viola ningún pacto. Claro que sí. No viola ningún pacto. Que quieren meter una cuña en el gobierno para reventarlo ahí. Él no es el senador. No viola ningún pacto. Bueno, si Leónel lo acepta, que lo acepte. Él sí está muy bien posicionado, como está Kenia, que hay una primaria y que gana que tenga más votos ahí. ¿Cómo están los números, a propósito de lo que dice Julio? Los números de los cuales yo tuve acceso, que fue un estudio que hicimos a finales de julio, hace dos meses. ¿Cómo hicimos la medición? Cuando me medían a mí frente al PRM, yo tenía sobre 24 puntos sobre el candidato del PRM. Cuando me dían a la diputada frente al candidato del PRM, había una diferencia de cuatro puntos porcentuales que estaba dentro del margen de error, pero también pudiera salir ganador. Esa es la verdad. Y entre ustedes dos. El gobierno es mucho más cómodo que enfrentar a los candidatos del PRM, que valga la aclaración, que tienen una muy buena boleta. ¿Y entre ustedes dos? Entre ustedes dos, Ricardo. Entre nosotros dos. Es que no nos medimos hacia afuera los dos solos. Bueno. No hubo una medición hacia afuera los dos solos. Ahora ya están bien posicionadas. Ella tiene una tasa de aceptación en la provincia sobre 80 y pico por ciento. La misma es 92.5. Mi tasa de rechazo es 7.5. Bien. Y la de ella es alta también, 80 y pico. De verdad que yo como... sería una bendición tenerla ella como diputada y ella como senadora, pues sería una bendición tenerme como diputado. Así es, así es. Es una boleta que se complemente. Esa es la pura verdad. Es la pura verdad. Los dos se complementan ahí en la boleta. Ricardo, gracias. Entonces lo importante, Ricardo, que no tienes vínculo, ningún vínculo con el caso de este... Déjame acelerar. Ricardo, tú me dices a mí que tú sabes cómo yo te estimo en términos personales. Lo sé, lo sé. Tú no tienes nada que ver con el caso del gobernador. Pero absolutamente. José, yo llego ayer a la una de las tardes de Miami y me estoy esperando eso. Además, yo no hago política de esa manera, José. No creo en eso. Pero además... Pero además, digamos en defensa de lo que está diciendo el señor Jacobo, a quien yo no conozco, tenía que haber sido alguien con acceso íntimo a ese señor para poder colgar el video porque salió del celular del propio ex gobernador. Entonces, ¿cómo lo iban a tener la posesión del celular? Tiene que haber sido alguien que haya estado en el entorno... Si no fue él, alguien del entorno de él. Es la argumenta que se le perdió. Ya tú sabes. ¿Y cómo tienen acceso a esas claves? No, hombre. En el pueblo hay rumores y se sabe muy bien de dónde vino. ¿De dónde viene? ¿Qué dice el pueblo, Ricardo? ¿Qué dice el pueblo, Ricardo? No son rumores. Yo no quiero entrar en rumores, Julio. Es verdad que no. Permítanme, por favor. Son rumores de cosas que uno no quisiera entrar ahí. Pero lo extraño es... No es la manera de que actuamos. Lo extraño es, como dice el gobernador, que se estén utilizando... El gobernador destituido, que se estén utilizando pantallas gigantes para exhibir ese video. ¿También? Sí. Sí, o sea que... Sí, eso me enteré ayer de que lo hizo un grupo y él sabe quiénes son esos grupos. Adverso a él, adverso a mí, adverso al partido. Él sabe muy bien a quiénes son esos grupos. Wow. Según él describió, se ha invertido dinero en la difusión del mismo. Sí, alquilar es una pantalla gigante y eso tiene un costo, y es verdad. Pero eso está muy claro quiénes son, porque son personas que lo dicen de frente y que están en eso. ¿Quiénes? Y que lo han querido someter a la justicia, él. Él sabe quiénes son, grupo que nos ha adversado al partido siempre. Bueno, pues gracias, gracias a Ricardo. Ricardo, suerte. Esas primarias pueden ser... Gracias, un abrazo. Feliz de tu vida. Entre Kenia... Gracias, Ricardo Jacobo. Entre Kenia, mi hija de Visono y Ricardo Jacobo... Si fuera Kenia que le estuvieran haciendo lo que le están haciendo a Ricardo, yo estuviera apoyándola a ella. Porque yo es lo que soy el peledeí. José, oye que... Si fuera Kenia que le estuvieran haciendo eso, yo me solidarizo con ella. Entonces, ¿tú sabes quién estaba en primer lugar cuando Ricardo Jacobo llega al Ceibo y a Raza? ¿Quién estaba en primer lugar? Kenia. Kenia, mi hija de Visono. ¿Qué tiene que ver eso con el pacto? No, es lo que tú estás planteando, porque tú ahora te quejas. No, yo dije que si fuera ella. Bueno, yo desconozco ese dato que tú das, Julio. Pero la que está en primer lugar... Yo desconozco ese dato que tú das. La que estaba en primer lugar... Julio, Julio. La que estaba... Enséñame la encuesta. La que estaba en primer lugar... Enséñame la encuesta. Pero estamos hablando de la que estaba en primer lugar cuando él se metió con todo lo hierro al Ceibo. Claro. Julio, su papá murió en ese proceso. No, no, no. Su papá murió en ese proceso porque fue el papá. Era el papá. Fue el papá que ganó la senaduría, no fue ella. Fue el papá que la ganó. Y Kenia siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Ah, pues entonces es una venganza lo que están haciendo. Y hay que su carrera... Entonces es una venganza. No hay ninguna venganza. Es una vengancita ratrerita lo que están haciendo. No, no. Ninguna ratrerita. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Qué compitan los dos? Eso es lo que... No hay competencia a nivel congresional. No la hay según el pacto. No, porque... Oye, oye, esa senaduría es de Ricardo. No es de Ricardo. Es de Ricardo. No es de Ricardo. Ah, ¿se la van a quitar? Porque Lionel no defiende a su gente. Esa senaduría es de Ivonne Chaín. No es verdad. Y la que está protegida por el pacto de Ivonne Chaín. Esa mujer no sabe lo que significa la palabra política. No tiene idea. Si actuara hoy, si realmente hubiera sentido de justicia ahí, lo correcto que debía ser PLD es... Si no va... Si la Chaín va, es ella. Sí, sí, ella va. Si la pelea es de ella, porque eso no dice el pacto. Ahora, realmente, todo el mundo sabe que la Chaí está ahí por Ricardo. O sea, eso hay que decir. Lo correcto debió ser lo justo. Te pregunto lo siguiente. Hagájate el gobierno y explotarlo. Eso es lo que está diciendo. Y oye, tengo lo siguiente. Que mi hermana, mi amiga. La niñita voy a llamar. El pacto protegió... Todos los senadores que tenía Lionel, lo tiene. Llama a Kenia. Ella no era un senador de Lionel. Ricardo. No, no, no. Ella no era un senador de Lionel. El PLD no puede actuar en función de grupo. El PLD no puede actuar en función de grupo. El PLD no puede. El pacto no puede decir eso. Por eso que tiene que haber una convención. El estatuto prohíbe los grupos. Por eso, Julio, con más razón. Pero tiene que haber una convención. Oye, con más razón. Si ella no va. Tiene que haber una convención. Oye, con más razón. Si ella no va y sabe que está ahí porque la puso Ricardo. Pero ni que fuera una monarquía eso. Obviamente eso. No, pero no. Lo correcto. O sea, si hay convención en todos los lados, perfecto. Pero si el pacto. No, es que en todos los lados no. Pero en ese caso, si la hay convención. Es que la unidad tiene esa realidad. Ninguna otra senaduría tiene esa realidad. Pero la realidad de hoy no es la realidad de hace cuatro años. Tú tienes que evaluar la realidad de hoy. También, pero yo digo lo justo y lo correcto. Pero es que lo justo. Todo este juego no es la realidad de hoy. Todo lo que pasa es que quieren. Bueno, venimos con violación. Bueno, la respuesta es que quieren seguir. Se la quitan.